Alerta Patriotas, los demócratas descartan el debate primario Baden-Cannedy 2024. Amigos, Robert F. Kennedy Jr. está intensificando su campaña para desafiar al presidente Joe Baden por la nominación demócrata de 2024, pero los demócratas en el Congreso ya lo están desestimando como un candidato marginal y distanciándose de la idea de un debate entre los dos. Los funcionarios del partido ya han echado agua fría sobre la posibilidad de realizar debates durante este ciclo electoral, como es la norma para el lado con un candidato titular a la Casa Blanca. Kennedy, sobrino del expresidente John F. Kennedy, es ampliamente considerado como una posibilidad remota contra Baden. Pero ha tratado de demostrar que podría vencer tanto al expresidente Donald Trump como al gobernador de Florida, Ron DeSantis, los dos principales candidatos republicanos, y en los últimos días incluso se volvió contra el propio Baden por una política exterior que Kennedy denunció en Twitter Spaces. Como muy belicoso, belicoso y agresivo. Pero varios demócratas de la Cámara de Representantes entrevistados por Fox News Digital se han encogido de hombros ante el desafío de Kennedy, con respuestas que van desde la ambivalencia hasta el rechazo absoluto. No, dijo sin rodeos el representante Glen Abbey, Democrat Maryland, cuando se le preguntó si el vástago de Kennedy debería debatir con el presidente en ejercicio. Yo, ya sabes, amo a la familia Kennedy. Era un gran admirador de su padre, de hecho, él fue una inspiración para mí. Pero no creo que sea un candidato serio. Creo que Joe Biden será nuestro candidato. Y merece serlo. La representante Zoe Lofgren, demócrata por California, se opuso igualmente a la idea y dijo, es un candidato marginal, por lo que no creo que Biden vaya a debatir necesariamente a los candidatos marginales. Tampoco debería hacerlo. Algunos, como los representantes Richard Neal y Seth Moulton, ambos del estado natal de Kennedy, Massachusetts, fueron más circunspectos en sus vacilaciones. Bueno, eso depende de Joe Biden, quiero decir, me parece que Kennedy está al margen aquí, dijo Neal a Fox News Digital. Y noté que los republicanos ya han puesto marcadores sobre quien calificará para los debates, así que creo que es prematuro, pero depende de la administración. Moulton dijo, ha establecido procesos de partido para esto. Pero creo que el listón es que todos sean considerados candidatos serios con algo de tracción real antes de subir al escenario del debate. ¿Y tú dime qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!